Hola, mi nombre es Diego Nova, actualmente estoy cursando sexto semestre de sistemas de la Facultad de Ingeniería y bueno, mi idea sobre el plan de proyecto fue grandiosa debido a que actualmente me gustó demasiado lo que fuimos a compartir en el encuentro nacional e internacional que se realizó en la ciudad de Pasto debido a que no solamente me permitió ampliar mi idea actualmente de proyectos sino que me permite, bueno, ingresar los diferentes conocimientos que tengo de aquí a que finalice mi carrera también me gustó demasiado la idea de que las personas que se acercaron a mí les gustó demasiado el proyecto y les gustaría que se iba a aplicar lo más rápido no solamente a nivel de Pasto, sino a las diferentes ciudades y quizás también a nivel internacional Gracias por ver el video